Música Esta idea surge de STS Rosario, que es una ONG. Estamos tocando todos temas de movilidad, de transporte sustentable. Y le propusimos al ente de transporte de Rosario hacer conjuntamente esta iniciativa, que es básicamente, sería cortar una calle y sacar una foto con una grúa sobre cuánto espacio ocupan las diferentes modalidades de transporte, que serían el automóvil, un ómnibus y peatones y bicicletas. Y entonces lo que se evidencia, es una foto que ya la han hecho otras ciudades y lo que se evidencia es que 60 personas moviéndose en un automóvil ocupan un espacio muy grande, ocupan casi toda la cuadra y luego las otras dos fotos son un contraste muy grande de cómo nos movemos y cómo ocupan menos espacio en la calle. Entonces, bueno, surgió esta idea, lo propusimos y bueno, en conjunto porque necesitamos la ayuda logística de cosas de la municipalidad porque nos van a brindar una grúa, hay que hacer un operativo de tránsito para cortarlo. La idea de hacer esto es para empezar a instalar en el imaginario colectivo y en la gente, empezar a tomar conciencia de cómo elegimos movernos, cómo algunas personas eligen y usan el espacio público y cómo otras lo hacen de otra manera. O sea, no estamos hablando de eliminar los autos, no es la idea, sino simplemente hacer un uso más racional de este medio de transporte y de empezar a revalorizar también el transporte público, a darle más espacios a transportes alternativos, a la bicicleta, a los peatones también más respeto. Es una linda iniciativa porque va a ser primero de mayo entre San Luis y San Juan el lugar, el domingo 11 de septiembre. A partir de las 9 y media de la mañana estamos citando a las personas y lo lindo es que va a salir el monumento de fondo. Entonces, es una foto bastante emblemática de la ciudad de Rosario porque cualquier persona que lo vea en Argentina va a saber que fue tomada en Rosario. Y básicamente esta es la iniciativa, los invitamos a todos a que vengan. Desde STS tratamos de brindar o pensar soluciones y empezar a generar conciencia porque una problemática inherente a muchas ciudades del mundo es el problema del transporte automotor individual porque genera muchos impactos de pérdida de tiempo, de congestionamiento, de pérdida de recursos económicos. Entonces, hay que empezar a actuar y a generar soluciones que combatan este problema del cual somos todos parte. Somos todos parte.